Petru y Duque se siguen sacando chispas en X, no se bajaron de, mentiroso y, populista. El presidente y el exmandatario una vez más protagonizaron un choque en redes sociales. Esta vez la propuesta de inversiones forzosas desató un nuevo rifirrafe. Como se ha vuelto costumbre, la red social X, antes Twitter, fue escenario una vez más de una confrontación entre el presidente Gustavo Petru y el expresidente Iván Duque. El asunto de discusión esta vez fue la propuesta de adoptar inversiones forzosas para el sistema financiero en Colombia. Se trata de una iniciativa para que el sistema financiero destine recursos para otorgar créditos en sectores seleccionados por el gobierno. Sin embargo, se desconoce bajo qué términos, tasas y plazos. Quiero que se aprueben unas inversiones forzosas en el Congreso para la industria exportadora, el mejoramiento de vivienda y la vivienda nueva, y para la economía popular, ya existen para la agricultura, dijo recientemente Petru. El anuncio no tardó en generar reacciones. Si bien gremios como Fenalco rechazaron la propuesta, desde la arena política el expresidente Duque, quien frecuentemente cuestiona las decisiones de Petru, aseguró que se trata de un mecanismo demencial, ya que representa una expropiación diferida. Planean tomar el ahorro de la gente para invertir en proyectos que el gobierno elige, sin un conocimiento claro del nivel de riesgo para los ahorros de los colombianos, manifestó Duque, quien sostuvo que las inversiones forzosas son el inicio del concepto del, expropiese, en referencia directa al fallecido expresidente Hugo Chávez. Quieren echarle mano al ahorro a los ciudadanos para poder financiar todas las barbaridades fiscales que el gobierno hoy no puede hacer porque no tiene los recursos, advirtió Duque. En respuesta, Petru sostuvo que Duque, de nuevo, le miente al país. Difunde la calumnia con su red de extrema derecha haciendo ver que la inversión forzosa, que deben hacer los bancos en créditos a la producción y no con créditos a la especulación o la economía fósil, es una forma de expropiación. Mentiroso. De acuerdo con el primer mandatario, la inversión forzosa se hace desde hace décadas en sectores como agricultura. Por eso, el Banco Agrario y Finagro entrega créditos, por eso aún se mantiene la agricultura colombiana y nosotros la hemos hecho crecer. El mandatario explicó que la idea es que ese mismo crecimiento se replique en sectores como industria, exportación no tradicional, mejoramiento de vivienda y vivienda y turismo. Sin embargo, reclamó que es cínica y mentirosa la objeción de lo que calificó como la extrema derecha. En su gobierno, el gobierno de los falsos positivos encubiertos, de los ojos arrancados, de las niñas violadas en manifestaciones, de las decenas de muertos por protestar y de los miles de jóvenes detenidos, hicieron lo mismo. Por ello, manifestó que las inversiones forzosas destinadas a inversiones en el ahorro en crédito es lo que hace todo banco, pero ahora lo critican irradiando la falsa información que se trata de expropiación. Ante ello, insistió en que la falsa derecha de Duke es un fake news. Incluso, manifestó que quienes le siguen, tienen un grave problema de educación y de información. Esta no es la primera vez que Duke y Petru protagonizan un enfrentamiento en X. La semana pasada, Duke respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petru, quien durante una locución a propósito de sus dos años de gobierno, lanzó pullas al exmandatario y lo responsabilizó de la situación fiscal que padecía Colombia en 2022. Además, hace un mes ambos se enfrentaron por el fast track, vía rápida, propuesto por Petru en el Congreso para agilizar el trámite de proyectos relacionados con la implementación del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC. Duke dijo que era un mecanismo espurio, mientras que Petru insistió en su acuerdo nacional. Inversiones forzosas. Esto es un despropósito que quiere impulsar el gobierno nacional y quiero explicarle a los colombianos por qué esto es tan delicado. ¿Para qué funcionan los bancos? Los bancos en una sociedad funcionan para recibir ahorros y depósitos de las personas, de todos los ciudadanos, que ellos los mantienen seguros. Y para mantenerlos seguros, los tienen que prestar. Los prestan para proyectos, los pueden invertir también en proyectos específicos, pero siempre buscando la mayor seguridad posible. Y obviamente cuando lo prestan con mayores niveles de riesgo, se cobran unas tasas de interés y también unos costos que reflejen no solamente sus operaciones, su funcionamiento, sino también los riesgos que están tomando. Es decir, los bancos tienen la responsabilidad de proteger el ahorro de sus depositantes y también ayudar a financiar proyectos que tengan los niveles de riesgo adecuados, pero que también impacten favorablemente en los países. Por eso, cuando las personas invierten en CDTs o tienen sus cuentas de ahorros o tienen también fondos de inversión especial, se sienten seguros porque saben que los criterios que se están empleando son criterios serios y sobre todo técnicos. Ahora lo que quiere el gobierno es obligar a los bancos a hacer inversiones en los temas en los cuales el gobierno quiere que se inviertan los recursos sin que tengamos claro, número uno, ni cuáles son los riesgos, ni cuáles son los beneficios y sobre todo llevar a la fuerza a que los bancos prácticamente constreñidos tengan que utilizar el ahorro de todos los colombianos para ese propósito. Eso que es una especie también de corralito, al igual que pasó con la reforma pensional, donde quieren llevarse a la mayoría de las personas a que entren a Colpensiones, coger los recursos y volverlos un cajero automático del gobierno. Estas inversiones forzosas son el inicio del concepto del expropiese, porque quieren echarle mano al ahorro a los ciudadanos para poder financiar todas las barbaridades fiscales que el gobierno hoy no puede porque no tiene los recursos y porque se tiene que someter a la regla fiscal. Así que el mensaje es muy sencillo. Todos tenemos que buscar que el Congreso de la República y también el sistema de cortes en Colombia tumbe ese despropósito que es el proyecto de ley de inversiones forzosas. ¡Gracias!